Oh, 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 oh Uribe Sonida Hunaya Sex Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que les de Duro Mamita yo sé que tu no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que el vi te deja llevar Duro Todos los kleinenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo somos los mejores No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Súmale mamos pa' que mi gata aprenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le den Tú no Mami que yo sé que tú no te me va a quitar Tú no Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Tú no Todo lo que quieres ella sale a vacilar Tú no Mi gata no pa' de jantear porque Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ella me gusta la gasolina Dame más gasolina A ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Por eso te llaman el que habla con las manos El que a todo lo pega Nessie, Nessie, Nessie Nessie, Nessie Sorprendente pero el tiempo no te ha cambiado Sigue siendo el mejor, el mejor Cae la noche Ya salimos de cacería con los males Y bajos por el ritmo del negro del jale Eh, eh, cae la noche Pero no la salen a la calle y pensan sin suave Y se cocina por el ritmo del hielo Dale, eh, eh No se baila la sola La maquilla que se vaya pa' la cola Hoy vamos a matarnos bebiendo ron con cola Bajito mal, no me pein cola Y vete esta que la baila la cojola La roncola, la de la rola Campeo humilde tuyo tiene el pecho en cola Bajito mal, no me pein cola Bajito de la consola Y vuelale la chola Cae la noche Nessie, Nessie Ya salimos de cacería con los males Nessie Y bajos por el ritmo del negro del tal Eh, 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 cae la noche Menos malas salen a la calle presas sensuales Seducidas por el ritmo del tal Eh, 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 eh La caca tira, la piste de aborico cuando el negro la mira La colombiana ya la tengo en la pera Si uno se vira como la tira Ahora su mano espera, baila en cabra ya Y la chamaca que la aduco te ocorra ya Ella paquea en mi momento yo la caja Baila en los muchachos, ya me sale al tiro No me toco el cielo de tu viejo ni marido Dile que soy aduco, se pone bruto conmigo Se lo comieron, se lo comieron, no me lo bajaron La noche, ya salimos de crucería con los manes Y bajo por el ritmo del tejo del dale Cae la noche, perfumadas salen a la calle presas en Juárez Seducidas por el ritmo del diez dale C-O-N Deliel Nesti Por eso somos los que hablamos por las manos Ale cáibola Mario Nosotros somos grandes ya No te quiero ya, 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 ya Báilame, báilame, bajame, báilame, báilame Venle, pla, ja, ja Perrehame, perreame Que te voy a so himno Yo le quiero ya, 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 ja Báilame, báilame, bailame, bailame, báilame Porque, ja, ja, ja Déjame sobre, déjame, perréjame, que te voy a soltar Mira que abajo hacia arriba tu sonrisa dice lo que estás pensando Haz más que usar palabras para saber todo lo que te estás imaginando Rafa, déjame, sí, empieza a jabotear lo que tengo Yo sé que tú quieres probar, bien, convenceme que estoy exclusiva Porque lo que tengo no lo voy a regalar Te estoy descifrando, ya te veo No estás vacilando, sí que creo Que no estás jugando, como lejos, vamos calentando Si empieza a azotarte, empieza a bailotear Empieza until rock, sabe que me va a brutal Tómate aquí pa' allá, a loSabré, déjame, papi, yo, yo, yo Ya, 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 báilame, 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 báilame Vejame sobre, déjame, perréjame, que te voy a soltar Ya, 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 báilame, 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 báilame Venga sobedréame, perréame, que te voy a azotar, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la pista soy yo, quien te va a rozar allá en la Que yo quiero y tu quieres, depoteame, entrame de nuevo aquí en la pista, baloteame. Mira que tu eres la gemesita, porque treame, despeame, seduce mi trabócame, regale. Que yo quiero y tu quieres, depoteame, entrame de nuevo aquí en la pista, baloteame. Ya, 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 báilame, 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 pero te tra, 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 tra. Bebo, sobe, déjame, perréame, que te voy a asombrar. Yo te quiero ya, 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 báilame, 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 bá ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!